... Esto obedece a una tarea incesante que venimos realizando de la dirección a pedido no solamente de los vecinos y en este caso de la delegada del Cerrito sino también lo que nos pide MIR permanentemente, llegar con agua potable a cada rincón de cada uno de los distritos En este caso, como bien decís, reforzando el agua potable que ya está instalada acá desde hace tiempo sobre la calle Maía, una red de 75 que existente, se le está agregando un tramo de 1.350 metros de red de 110 a lo efecto de poder brindar un mejor servicio de agua potable a esta zona En este momento estamos con varios frentes abiertos, estamos trabajando en lo que es cuadro nacional en la zona de intendencia, en la zona de Colonia Elena con 3.200 metros de red nueva en la zona de intendencia con algo más de 500 metros en rama caída, bueno, una obra que iba en dos etapas, la primera etapa ya fue culminada sobre la calle Santa Teresa y estamos trabajando en este momento sobre la calle Lavelina son 4.900 metros entre las dos arterias para beneficiar a unas 60 familias pero lo más importante de esto es que esto va complementado con una obra de cruces en Cañarés de 110 a la vera de la ruta 143 que nos va a permitir no solamente brindarle agua potable a estas dos obras que estamos terminando, sino brindarle una mejor calidad de servicio a unas 150 familias ahí con el operador que es la Unión Vecinal del Pueblo de Ablo y así que bueno, muchos frentes abiertos de trabajo, realmente es incesante y en este caso trabajando acá en el Cerrito con el operador que es la cooperativa Luis Tirazo un operador que trabaja muy bien y con los que hemos venido trabajando de manera sostenida durante los últimos tiempos con una gran cantidad de metros de redes nuevas y otras que vienen a reforzar lo que ya está existente ¡Gracias!